Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El hondureño Brian Moya continúa aportando a su equipo el 1 de agosto del fútbol de Angola. Moya anotó de penal el único gol para darle los 3 puntos a su equipo frente al Interclub. El catracho jugó todo el encuentro con su equipo y después de este triunfo es líder de la Liga de Primera División de Angola. El hondureño que está a hacer la primera época por el 1 de agosto la va y Moya y... El volante hondureño Alex López continúa pasando un gran momento futbolístico en Costa Rica con el alajuelense y continúa marcando goles gracias a su buen disparo de media y larga distancia. Su último gol lo anotó en el encuentro donde golearon 4 por 1 al Cartaginés, donde López puso el 1 por 0 frente al club donde milita a Rojas Rojas. Se jugó el clásico entre Olimpia y Motagua donde quedaron 0 por 0 y lo único que dejó este encuentro fue un cruce de palabras entre Diego Vázquez y Pedro Troglio. Me parece excesivo las amarillas y rojas para nosotros. Pero bueno, es difícil cuando los que imparten justicia no son ecuánimes para los dos lados. Pero bueno, tienen como dije anteriormente, tienen ese hándicap, digamos, ahora le puedo decir hándicap, la vez pasada le dije a Yudín, ahora le digo hándicap, tienen un hándicap impresionante que cuesta, cuesta. Pero tampoco con eso le quiero sacar mérito ni al equipo, ni a los jugadores, ni al cuerpo técnico, ni nada. Me gustaría que fuesen un poquito más justos y midieran todo con la misma vara. A mí no me importa, ¿qué me importa de cuántas? Hace dos años que venimos ganando así, con ayuda, así que bienvenido sea. Que nos sigan ayudando, ganamos en todos lados, lanzan la CONCACAF. Vamos y hacemos quedar bien al país. No veo yo a todos estos equipos jugando afuera y ganando y dejando bien al país. Así que yo, la verdad, lo que digan, no me importa con el ayudín, con lo que sea. El otro día hubo un penal para vida cuando iban 0 a 0 también. Entonces el ayudín es solamente para nosotros. Cuando es para el otro lado, Olimpia perdió una final con un fau a David Flores y gol de Moreira. ¿Y eso qué fue? ¿Ayudín o no ayudín? Es así. Yo la verdad, mucho, no me importa. Hace dos años que vengo escuchando esto. ¿Y qué pasaba los otros cuatro años cuando Olimpia no ganaba? ¿No lo ayudaban? Y ahora que ganamos te ayudan. Si te ayudan es porque entramos adentro del área. Hay que entrar adentro del área y generar peligro para que te ayuden. Si no entrar al área, como dije más de una vez, es difícil. Pero, no, igual con Diego está todo bien. Diego siempre le gusta armar un poco de, ahí como decimos nosotros, de problema. Pero la verdad es que no me importa porque yo quiero ganar. Y lo único que me importa es ganar. Y yo sé que trabajamos y que ganamos bien. Y vi ayudín a todos. No hay un partido que yo no vea un ayudín para alguien. Para Maratón, para Motagua, para España, para todos. Todos los que hablan. Lo que pasa es que como estamos arriba, les molesta. El club Motagua asegura que se quedará con Carlos Meléndez y que también va por Luis Palma del Vida. Argumentando que así lo estipula el convenio firmado entre el expresidente del club Vida, José Galdámez, y el director deportivo, Osman Vélez. Según manifestó Juan Carlos Suazo, vicepresidente financiero de Motagua. Nosotros le prestamos sin costo a Harold Fonseca y Eddie Hernández. Les pagamos el sueldo a ambos a cambio de tener a un jugador del Vida en un lapso de 5 años. Eso dura el convenio y la opción a otros futbolistas. Y es por eso que ahora también vamos a usar la cláusula para pedirles a Luis Palma, ya que tampoco vamos a perder este caso. Tenemos todos los documentos firmados por nuestro presidente Eduardo Atala y sabemos que esto nos va a favorecer, ya que el convenio es claro. No habla de nombres de jugadores, pero sí está claro que el jugador que le interesa al club Motagua es Carlos Meléndez. Nosotros presentamos nuestra documentación en el TAF y ellos van a resolver. Sabemos que tenemos toda la razón en este caso y seremos favorecidos. Se viene la última jornada de la Liga Nacional de Honduras y Real España y Olimpia tienen asegurado disputar la final de líderes de grupos. Y en este torneo también hay descenso y en esta jornada se podría confirmar el que volvería a la segunda división, que está entre la Real Sociedad de Tocoa y el Real de Minas de Danly. Pero también existe la posibilidad que queden empatados en puntos y se tenga que realizar un encuentro entre ellos para definir el descenso. En esta disputa también se encontraba el Honduras Progreso quien milagrosamente se salvó del descenso. ¡Suscríbete al canal!